Ay, me siento contento porque ya encontré lo que buscaba Unos ojos lindos que han atrapado mi corazón El AY Pacheco Tinoco de solo 26 años se ha convertido en una de las coristas más importantes del género vallenanto En la actualidad hace parte de la agrupación de Ana del Castillo Ya voy para un año ahorita en abril de pertenecer a la agrupación de Ana del Castillo El AY, natural de Casacará, es hermana de Yonis Canario Pacheco Tinoco, un reconocido corista Ella nos comenta cómo inició en la música Desde los 7 años empecé a cantar, mi papá se dio cuenta de que me gustaba la música Hicieron un concurso allí en Casacará, Festival de la Palma Africana El cual ocupé el primer lugar Desde ahí empecé a participar en festivales, fui ganadora de varios festivales De ahí me fui para Maicau, Guajira Pertenecí a un grupo de allá de la Casa de la Cultura En el 2002 me vine para Valledupar Acá entré a la agrupación de los niños vallenato Y acompaña a muchos grupos vallenatos de aquí de Valledupar El AY Pacheco a través de redes sociales ha generado expectativas con su canto Pues su talento no solo hace que ella haga coros, también se luce como solista Como sueña hacerlo a corto plazo Tener su propia agrupación es su meta Mi proyecto es ser solista Es ser solista, o sea lanzarme como solista Demostrar el talento que Dios me dio Para que la gente me conozca como solista No como corista, sino como solista En Instagram aparezco como lacanaria.vallenata Y en Face como El A Pacheco